Este es el ingreso al departamento, se ingresa por estos dos ascensores, hay un departamento por piso, fíjense todos los muebles, la luminaria, queda ese equipo de música, aquí hay una pantalla que baja eléctrica, que está metida ahí, y bueno, se conecta un proyector para poder ver las películas, fíjense los muebles que, con toda iluminación, todas las maderas macizas, los pisos entablonados, tarugados, calefacción central por radiadores, las vistas privilegiadas desde este piso, esto es el comedor de diario, esas puertas se abren, ahora están trabajando los albaniles, así que van a ver, lamentablemente, bastante desprolijo algunos ambientes, pero siempre se puede apreciar las vistas increíbles que tiene este departamento desde esta altura, este ambiente se unifica con el comedor de diario, atrás de esas puertas que está trabada ahora porque están pintando, y ya vamos a pasar a verlo, bueno, vamos a ingresar, por acá se da la vuelta, son tres dormitorios, los tres están en suite, voy a ir al comedor de diario para que nosotros entendamos, este sería el ingreso de servicio, tiene cinco baños el departamento, este sería el baño social, fíjense los detalles de terminación que tiene, radiadores por todos lados, acá se encuentra el equipo de climatización fría, este es el comedor de diario, que se comunica al living por esas puertas con raíces que se abren y se unifican los ambientes, bueno, ahora ven todo colgando porque están pintando, ahí están dejando el departamento impecable, las cortinas, todas las persianas de los ambientes son eléctricas, automáticas, esta heladera con doble puerta queda en el departamento, acá adentro está la caldera, adentro de este mueble está la caldera de la calefacción central, ahí tienen para lavar, por ejemplo, las zapatillas, el lavarropas, y bueno, está la pireta justamente de la cocina con todos los muebles, las luces empotradas, el horno separado con la campana, y también desde la cocina están las persianas y vistas hacia la ciudad, este es un departamento de servicio, con ducha, y esta es la habitación de servicio propiamente dicha, no sé si tengo las luces, inclusive tiene un radiador acá también, para calentar, con ventana y persiana con vistas a la ciudad, y placar, con radiador, y placar propio del departamento de servicio, bueno, ya vimos toda la parte social, ahora vamos a ir a la parte de dormitorios, son tres en suite, vamos a ingresar por este primer dormitorio, que sería, lo sabemos el número uno, todo el baño con revestimiento hasta el techo, fíjense en los muebles, tiene el toallero para que te deje la toalla calentita cuando sales del baño, y la seque además, este lo hay en la salida del aire, bueno, tiene muchísimo placar, fíjense la cantidad de enchufes que hay para conectar artefactos eléctricos, y fíjense las vistas a las sierras que tienen desde esta habitación, bueno, es la verdad que las vistas que tiene este departamento son privilegiadas, todo esto es placar, placar, fíjense el interior, al detalle, para traer la ropa, los trajes, se traen así, entonces los alcanzas sin necesidad de estirarse demasiado, todos los interiores de placar estén muy cuidados, fíjense la cantidad de espacio de guardado que tiene cada habitación, bueno, esta habitación 1, salimos, vamos a la habitación 2, que es muy similar también, también, propio baño, con ducha hidro, esto tiene, este, bueno, otro tipo de cerámico, ahí tenemos mármol extravertino, obviamente los sanitarios, bien, todos con parquet, y acá, este, tienen todos estos muebles empotrados que quedan, la luminaria, las cortinas, tiene doble cortinado, los radiadores de la calefacción central, ahí abajo, o sea que siempre, este, estás bien, bien, calentito, o refrigerado, depende del época del año, fíjense las vistas que tenemos, yo les voy a traer un poco las montañas, espero que ustedes puedan ver, porque por ahí con los celulares, o con las cámaras, no se aprecia, con el ojo humano podemos ver, objetivo y gran angular al mismo tiempo, y con los artefactos electrónicos no, es uno u otro, fíjense los muebles, ahí tiene un escritorio, placar, cajonera, habitación número 2, vamos a la habitación número 3, esa sería la suite principal, esta ya tiene un vestidor, voy a salir ahí un poco yo, en el espejo, pero bueno, acá también el lugar de guardado, no quiero abrir mucho tampoco, también este es un tocador, todo de espejo, no sé si ustedes lo ven, acá para guardar, todo lo que se les ocurra, y acá se pasa, a la parte del dormitorio, uy me olvidé sacar unas cosas, ahí estamos, y tiene un hidro grande, esta acá se fíjense, todas las griferías antiguas, que no pasan de modo, que te molestes con iluminación, y también un súper toallero, para secar la ropa, las toallas, bueno, también les mostré las vistas, no sé si les mostré, si les mostré las vistas de ahí, y vamos a terminar el living, que es este ambiente fabuloso, que tiene este departamento, con esas vistas, todas las habitaciones con persianas, así que para dormir, la siesta, o inclusive acá en el living, que es súper luminoso, se pueden cerrar de forma automática, a ver si lo encuentro, uno aprieta acá, y se cierran las persianas, para que se ponga todo oscuro, bueno, recuerden, si tienen un departamento, en Nueva Córdoba, mi nombre es Matías Caballero, y les dejo los datos abajo, para que junto con mi equipo, con mucho entusiasmo, y responsabilidad, podamos ganar el suyo, muchas gracias.